Daniela y Paola Guerrero Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso fue el dolor Donde la pena tiene por morada Tu corazón, mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un desengano La tempestad pasará Y al despertar solamente serás un rocío de lluvia Katrin, Kelly y Katri Mis amores Suénalo Jesús Gómez En Gualmatana De Candelín Correa Por eso fue el dolor Hace tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón no es más que un desengano La tempestad pasará Y al despertar solamente serás un rocío de lluvia Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un desengano La tempestad pasará Y al despertar solamente serás un rocío de lluvia Mi vida